Y porque usted lo pidió don Quique, ahí le va su corrido viejón De las tierras michoacanas de allá les traigo el corrido Se lo compuse un señor, también de mucho valor Carga su arma fajada por si da la situación La gente lo ha tratado bien Será un ángel o un demonio, las mujeres tratan bien Hay que empezar a beber Ya trajeron las botellas que sirvan que va pa' larga Bien vestido el señor como taz y su tejana Que empiece a tocar la banda, ya empezó la desvelada Que me traigan la cerveza que esa a mí también me encanta Mi cuaco nunca ha de faltar Que le toque el pelo fuerte que también quiero bailar Y empezarás a patear Quiero que retumbe la banda con la de Juan Colorado Un ranchero muy humilde, don Quique es muy respetado Y lo que de niño deseó, con los sueños superó La vida es pa' gozarla, yo nunca digo que no Hay que trabajarle también Se le empieza desde abajo para empezar a aprender Y ser jefe de un cartel Mi nombre ya lo conocen, también me dicen el Quique La carta es mi apelativo, no se asusten ni se espanten Voy con rumbo pa' la piedra, en Michoacán queda ella Vamos pero en caravana, un barret que me acompaña Por si algo no sale muy bien Me despido con orgullo, ya saben de mi poder Muy pronto los miraré